Es la isla del socialismo, es la isla de la esperanza, y el pueblo espera el socialismo y la libertad. Yo estoy aquí en la isla, en la isla de la esperanza, pero no estoy en mi casa porque está lejano, está en tu cercanía. Vámonos a la isla, es la isla de la esperanza, yo sueño contigo y con el socialismo y la libertad. En la isla de la esperanza, yo sueño contigo y la libertad. Yo sueño contigo y la libertad. Yo sueño contigo y la libertad.